¿Qué es lo que dice la people del norte del sur? Hoy les traigo mi primera vez con la chica Galaxy, mi primera victoria con la chica Galaxy Sí, ya sé que salió hace un montón de tiempo Pero la realidad es que yo este video lo grabé hace un montón, pero no me salía la win Así que lo que hice fue grabar la victoria justo hoy cuando salió la actualización de los carros Creo que no me cruzo con ninguno, pero para que lo sepan y lo tengan en cuenta Por si ven algo rarillo, rarete También además de mostrar la skin, muestro Atlantis Porque les repito que esto lo grabé apenas salió la skin y recién también salió Atlantis Por falta de tiempo este video no pudo llegar antes Y sí, porque no podía ganar Y bueno, nada, no los entretengo mucho más Gracias a los que usan mi código de creador en la tienda Y se compraron este skin o lo que sea y los dejo con la partida Y bueno, ya estamos aquí en un nuevo video jugando con la nueva skin Galaxy Aquí la pueden ver Tengo el traje, la mochila, me compré el pico, también el ala delta Y esto, el envoltorio que además lo venden aparte Yo cuando me compré el pack, aquí está el pack No te viene el envoltorio Y yo pensé que sí, bro Qué robo Yo pensé que sí, me lo compré y no venía el envoltorio Me lo tuve que comprar aparte, bro Me lo tuve que comprar aquí Qué puta estafa Pero sinceramente amo la skin Solo por eso me la compré Porque amo la skin Porque tiene ese aspecto de la galaxia Del espacio, del universo Y yo soy muy amante de estas cosas De verdad Pero me encanta de verdad Esta skin, no suelo gastar pavos en skins No suelo gastar dinero en skins Pero esta skin en particular Me encantó porque tiene esta ambientación Del espacio, de la galaxia, del universo Y yo de verdad que soy muy fan de estas cosas Solo por eso me la compré Porque soy muy fan de estas cosas De hecho, esto que van a ver en pantalla Es mi fondo de pantalla de Playstation Y como están viendo esta estela se llama celestial Yo en realidad como tenía todas las cositas de la galaxia Me quería colocar una estela que combinara Sinceramente no sabía que tenía esta estela Que además es del conjunto de la galaxia No sé específicamente qué conjunto Dice que lo desbloqueé en la temporada 10 Probablemente haya sido una recompensa del pase de batalla Pero como están viendo le queda demasiado perfecto Aquí también guardé unas otras que le pegarían bastante bien A esta skin quedarían bastante chulas Pero bueno, yo simplemente opté por esta Porque es el que le queda perfecto Es que es su estela, están viendo Están viendo esta estela Así que bueno, ya vamos a jugar Una partidita en solitario Para ver si la podemos ganar Con la nueva skin Galaxy Que está hermosa Amo la galaxia, amo el universo Amo el espacio Amo esta creación de todas estas cosas Me encanta conocer del universo Y ya saben un poco más de mi vida Que nadie me ha preguntado Pero se los juro que se ve muy bonita Miren como se ve como la galaxia De hecho, a medida que te vas moviendo Es como que se ve más o se ve menos Por ejemplo, aquí está negro Luego me muevo un poquito más para acá Y puedo ver una parte Una nebulosa Parece que se llama nebulosa O sea, es increíble Miren esto Miren el pico Miren el detalle Incluso cuando pico Como se ve bro Eres un monstruo Y de hecho No he caído en Atlantis Me parece que tiene otro nombre Pero bueno Todo el mundo le va a decir Atlantis A esta zona No había caído Para reservármelo Para grabar este video Como ven aquí Lo tengo bloqueado Ya vamos a ver Como se llama específicamente Pero creo que no se llamaba Atlantis Ok Se llama Castillo Coral bro No me jodas bro No me jodas bro Esta es la primera partida A ver vamos bro Segundo intento No, si te me escapas bro Yo Me río Por aquí hay otro No Vamos Pero no te voy a engañar Me gusta como se ve Me gusta muchísimo Como se ve Atlantis bro Pero me gusta un montón Me gusta una banda bro Yo no me voy de Atlantis Si no mato a todo el mundo Yo no voy a dejar de caer En esta zona Si no mato a todo el mundo bro Te lo digo desde ya Vamos Pero te lo juro Que este Atlantis Me recuerda Al Atlantis Es de God of War Ghost of Sparta No se si alguien lo jugó Bro igual este puede ser Mi nuevo spot favorito De verdad que me gusta Bastante como se ve Bro que asco Eres un asqueroso de mierda Que pesado eres bro Porque no te metes El tridente de Poseidón Por el culo Mano No me voy a resignar Hasta irme de aquí Con todas las kills De este lugar Me di cuenta Que igual no cae mucha gente Bro Sinceramente no entiendo Por qué no cae tanta gente En este lugar Gráficamente me encanta Te lo juro Los detalles Todo es demasiado bello bro Te lo juro que es demasiado bello Miren esto No se bro No se porque estoy tan excitado Con este lugar Es que No se me recuerda tanto A la época cuando jugaba mucho Dios de la Guerra Al God of War Bro y además suena como Una música medio celestial Ahí cuando estas ahí dentro bro No hay bots Osea es hermoso este lugar bro Lo único que le falta Es que caiga más gente Porque sinceramente Cuando no cae gente A la zona Sinceramente se hacen aburridas Por mejor loot que tengas Se hacen aburridas bro ¿Qué es esto? What? ¿Qué haces? Te lo juro que no entiendo nada Pero me gusta Ah bueno Y en la película del hombre agua Cuando el loco Va a Atlantis Creo que se llama Atlantis En la misma película No recuerdo bien Pero cuando el loco Va a Atlantis Y el loco le dice Que tus ojos sirven Para ver en la oscuridad del mar Y luego ahí en esa parte Se ilumina todo el mar Y se ven las algas Se ven los animales Se ve todo tan hermoso bro En esa parte No te voy a negar Que se me paró un poco el nepe ¿Será este el que me está disparando bro? No No Efectivamente no es Este es otro bro A ver crack Vamos Let's go Oh bro En las granadas Me lo llevo Porque necesito movilidad Aunque bro Ahí había un helicóptero Yo soy pelotudo ¿Vio? A ver No bro Que leche Vamos Dos balas Vamos Muerte ese Mad crack No bro Yo tengo más movilidad que tú Eso es 100% Lo que yo necesito es No me jodas bro Por favor A ver Esto cae Yo sabía bro Me cago en todo bro No te puedo creer Pero que Ustedes acaban de ver Lo que me acaba de pasar Yo siempre digo Que no creo en la suerte Pero es que acaso Tengo opción A creer en la suerte Porque las cosas que me pasan Es de alguien que tiene 0% de suerte Bro No sé No sé No sé No sé Justo dije que no tenía suerte Y luego me regalan una kill Prácticamente Bueno no entiendo A ver No me quiero entretener mucho En esta ciudad A pesar de que me encanta Visualmente Y además me encanta Todo el loot que tiene No me quiero entretener mucho aquí Así que me voy ¿A dónde me voy? A ganar la partida Ey eso que acabo de decir Quedó épico Parece que me lo hubiese ensayado Pero no No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer bro I'm gonna make my move I'm gonna make it soon And I'll do it Cause it's what I wanna fucking do Cause all these opinions And all these positions They come in in millions They blocking your vision But no you can't listen That shit is all fiction Cause you hold the power As long as you're dreaming You're never gonna make it There's no way that you make it And maybe you could fake it But you're never gonna make it Aren't you just gonna take that Make them take it all back Don't tell me you believe that Aren't you just gonna take that Or will you fucking fight back Vamos 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 Al fin Gané una partida De hecho Esta partida Probablemente La estén viendo Que sea de otro día Porque ya está La actualización De los carros Que llegó Justo hoy Cuando estoy subiendo Este video Pero bueno No pude subirlo Antes Porque no podía ganar una partida Después tampoco tuve tiempo Para grabar Pero bueno Aquí está la victoria Con la skin Galaxy Espero que se hayan reído Espero que se hayan entretenido Un montón Espero que les haya gustado Este video Se agradece un montón Comentar Compartir Dejar su like Y suscribirse Que además Es completamente gratis Y nos vemos en un próximo video Chao Chau 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 Chau